Bajo el manto oscuro de la noche que se adelanta, el 8 de abril nos aguarda con un secreto celestial, envuelto en sombras y murmullos de antiguas profecías. Mientras el sol, fuente de vida y luz, es devorado lentamente por la oscuridad, un eclipse se cierne sobre nosotros, no sólo como un evento astronómico, sino como un presagio, una señal codificada en el firmamento, aguardando ser descifrada. Este no es un eclipse cualquiera. Historias olvidadas, ocultas en el polvo del tiempo, hablan de un fenómeno similar, un espejo oscuro en el cielo que reflejó cambios, revelaciones y verdades escondidas en las sombras de la existencia humana. ¿Qué secretos se desvelarán bajo la sombra pasajera de la luna? ¿Qué fuerzas, visibles o invisibles, se alinearán en este momento de transición? Los susurros entre los sabios sugieren que este eclipse no sólo alterará el cielo, sino que también podría desencadenar un despertar, una conciencia renovada o quizás un aviso que no debe ser ignorado. La clave podría estar en observar no sólo lo que se oculta, sino también lo que se revela en la oscuridad. Mientras el velo de la noche se teje más apretado y el corazón del sol late bajo la sombra, te invitamos a mirar más allá de lo visible. Que este eclipse no sólo sea un testigo de la danza celestial, sino también un portal hacia lo desconocido, un momento de introspección profunda y descubrimiento. Prepárate. Pues lo que se esconde en la oscuridad del 8 de abril podría cambiarlo todo. La cuenta regresiva ha comenzado. ¿Estás listo para enfrentar lo que se desvelará?